Esto es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana. El maestro en Administración, Roberto Montalvo Gómez, ha desarrollado una carrera académica y profesional en el área de los negocios. Una de sus especialidades es el estudio de los múltiples aspectos del turismo. Ha participado en diversos proyectos para el desarrollo de empresas de turismo comunitario y de naturaleza, con diversas organizaciones y entidades de gobierno. En esta oportunidad, el maestro Montalvo reflexiona sobre el cambiante rostro de la responsabilidad social de los empresarios de este sector. Tenemos en América Latina, el 60% de los empleos se generan por la micro, pequeña y mediana empresa. En México, este dato para el mismo sector, para estas micro, pequeñas y medianas empresas, es de más del 70%. Pero más allá del empleo, hay una gran discusión sobre lo que debe ser la rentabilidad, la satisfacción de las necesidades del consumidor y el desarrollo social. A lo largo de la historia de las empresas, hemos hablado ya de responsabilidad social empresarial. Actividades en donde las empresas han invertido en mejorar ciertas situaciones, ponen a los empleados a trabajar para el bien de su comunidad. Sin embargo, hemos evolucionado a muchas cosas más. No nos hemos quedado solamente en el concepto primario de la responsabilidad social empresarial. Y hoy hay muchos ejemplos para platicar. Podríamos tomar uno muy importante ante un reto como lo es el cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas. Hoy, los empresarios del turismo en nuestro país están utilizando este modelo de adaptación basada en ecosistemas para unirse, para trabajar todos por el destino turístico en el que se desarrolla. Ya no es importante solamente el cuidado de la energía en mi hotel, el cuidado del agua en mi hotel o las reservas naturales que están en mi propiedad. Se expande este concepto y permite que se invierta en manglares, en bosques, en ríos, en mares que están en otro lugar cerca de mi destino, pero que ya no son mi propiedad. Y entonces, al hacer esto, no solo beneficio a mi consumidor, estoy beneficiando a la gente de la localidad, estoy beneficiando a los animales y a las plantas de ese lugar y estoy generando una sinergia que al final del día va a provocar una mejor percepción de lo que hace la empresa y lo que es la empresa. Por ejemplo, en San Miguel de Allende se está invirtiendo en algo que parece imperceptible, la sombra en las calles. El turista cuando va a San Miguel de Allende lo que quiere es una experiencia caminando, paseando entre esos lugares maravillosos y hoy, con el cambio climático, la temperatura ha subido. Ya no hay esa caminada fresca que antes se tenía. De clima templado pasamos al clima extremoso y eso está provocando problemas en la experiencia de quienes consumen ese producto turístico. Por lo tanto, ese esfuerzo de adaptación basada en ecosistemas ayuda a tener una mejor experiencia. Es algo sencillo, es algo que parece muy general o pues sí hay que poner unas sombras y adaptar las calles, pero es unir a todos los empresarios para que fuera de su hotel la experiencia siga y se perciba como algo bueno. Bueno, estas micro, pequeñas y medianas empresas son responsables de cambios maravillosos. A veces no los tenemos ubicados y no los vemos, pero en zonas rurales en donde se han visto afectados por la migración, en donde la población económicamente activa tiene que salir de su país porque no tiene las oportunidades para generarse empleo, pues estos lugares han encontrado unos valientes microempresarios que proponen negocios interesantes para recuperar a sus jóvenes, para que su población joven tenga oportunidades y la calidad de vida de su comunidad siga mejorando. Como estamos viendo, el generar estos pequeños negocios en un lugar lejano a la realidad de las grandes urbes, como puede ser el desarrollo turístico, como pueden ser los comercios justos de productos agrícolas o pecuarios, ayudan a que se genere actividad económica, pero al mismo tiempo ayudan a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Estas son las aportaciones que día a día nuestros microempresarios están realizando. Estos pequeños empresarios se pueden unir con estos grandes empresarios que hablábamos de las adaptaciones basadas en ecosistemas y hacer uniones de comercio justo, que la gente de esos grandes hoteles, por ejemplo, le compre la miel, las verduras, los jabones, que son de productos orgánicos y naturales, a todos esos productores de la región, que además está sucediendo. ¿Qué hacemos? Activamos la economía local, pero hay otro efecto de cambio climático que a veces también perdemos de vista, la huella de carbono. Ya no hay que transportar desde grandes distancias estos productos. Y entonces, por una parte estoy apoyando a este productor para que se desarrolle, pero también te ayudo a ti, que vives en otro lugar del mundo, a que esa huella de carbono vaya disminuyendo poco a poco. A cualquier persona que tiene un negocio local, es muy bueno apoyarlo, porque como te platico, la idea es generar valor y este valor social nos ayuda a todos. Acaba impactando de regreso en tu persona, en el desarrollo de tu calidad de vida. Apoyemos la actividad empresarial y destaquemos su valor social. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!